Para evitar estresar a nuestro gato lo que vamos a hacer es sacarlo poco a poco, con mucho cuidado Porque si no quieres que te dejen la mano así, bueno, coge consejo cabezón Recuerda que al sacar a nuestro gato de su zona de confort, ya esto de por si les produce mucho estrés Pero la manta bendita nos va a ayudar a darles más seguridad Y es que suena loco, pero los gatos se sienten seguros cuando están encima de un pedazo de tela Pero mira nada más lo feliz que está Y para más felicidad cortamos esas garritas Y es que lo primero que suelo hacer es cortar esas garritas Así le quitamos su sistema de ataque Y deja de repetir como loro que a los gatos no se les corta las garritas Y es que a menos de que tu gato sea un gato de la selva y necesita defenderse de un leo Pues ahí si tendrías razón Unas caricias como se las daba tu ex a su amante Así la vamos manteniendo relajada Y es que ahora es que viene lo bueno Y es que vamos a sacar ese pelo muerto que está botando Y es que simple cabeza hueca con un guante de limpieza Vamos a sacar ese pelito muerto que está atrapado en su capa interna Y es que con la niema de los dedos sacamos este pelito fastidioso Esto lo podemos hacer una vez por semana Así vamos a poder evitar esas bolas de pelos en el estómago Y es que tenga en cuenta que los gatos cálicos son muy delicados Exacto, esta es una gatita cálico No es una raza como tal pero se le suele llamar así Y es que estas gatitas no suelen vivir mucho Y si lo hacen necesitan demasiados tratamientos y cuidados como sacar este pelo muerto Prepara el café que ahora es que le queda esta novela Esos oídos están más sucios que el corazón de tu ex Pero nada que nuestro limpiador auricular no solucione Acompañado de unos algodones Y es que si no quieres que sufra de una titis aguda o crónica Siempre trata de que cuando lo vayas a bañar no le entre agua Y es que no te olvides que un ambiente húmedo podría favorecer una infección por hongos Así que no te olvides de mantener limpios esos oídos Y para evitar que le entre agua unos algodones con un poquito de aceite Esto evitará que le entre agua en esos oídos Haramos su jacuzzi con agua tibia no mayor a 30 grados Y le echamos una sal de baño de aloe vera de Magistral Royal Sin olvidarnos del acondicionador de Romero y Mentor Recuerda que esta línea homeopática sirve para perros y gatos Menealo un poquito Señorita buenas tardes, es hora de ir a lavarse la popola Y aquí la llevamos con mucho cuidado a lo que es la bañera Y la metemos en el super jacuzzi poquito a poco Tratando de evitar que se estrese lo menor posible Recuerda que los gatos no son muy amigos del agua Pero ¿por qué no les gusta el agua? Pues se dice que a diferencia de los perros El pelo de los gatos adhiere mejor el agua que el de los perros Esto hace que el pelo les pese demasiado Y cuando mojamos su pelo sí que de verdad quedan bien mojaditos Además esto le hace tener una mayor sensación de frío Dios mío es que ustedes son más sensibles que mi vecino cuando escucho música Para aclarar ese champú no vayamos a echarle agua de esta manera Lo mejor es hacerlo de esta manera Y es que el ruido del agua también les puede traer mucho estrés Y es que hay que ser lo más cauteloso posible Y para esto una toalla para retirar el exceso de agua Ya cuando hayamos retirado la mayor parte de agua de su pelo Lo llevamos a la mesa de la tortura Y lo vamos a secar con la toalla lo más que podamos Pero lo más seco que pueda quedar nuestro gato Con un cepillo de matequilla vamos a organizar el pelo primeramente Quédate tranquilo que ya te voy a explicar Y es que después de haber organizado el pelo Vamos a agarrar y vamos a cepillar de esta manera Para ir abriendo el pelo Y es que a ella no le gusta para nada la secadora Así que lo que vamos a hacer es aplicar el trucazo del día Y es que para eso vamos a necesitar la cajita donde llegó Y la vamos a meter así mismo húmeda como la dejamos Y es que allí adentro es que la vamos a secar Le sacamos la boquilla a nuestro soplador o a una secadora Y este lo colocamos a nivel bajo apuntando hacia la cajita A esto le llamo una cabina casera de secado Y ya cuando se termine de hornear el pavo Lo sacamos del horno Obviamente no va a quedar seco completamente Pero sí que va a quedar casi completamente seco Así que sacamos con cuidado a nuestra fiera Vamos a organizar el pelo y vamos a ver en dónde faltó secar Y con el aire a nivel bajo la vamos a ir secando Y cepillando poco a poco Aunque con mucho cuidado porque el ambiente se nos va poniendo tenso Pero con calma y tranquilidad la vamos adaptando poquito a poco Con mucha paciencia y mucho amor Y luego de haber violado sus derechos constitucionales A trasquilarse ha dicho Recuerda que a los gatos no se les puede pasar máquina Así que todos los cortes de esos pelos locos los hacemos a tijera Perfumazo para la cita romántica en la casa del vecino La loción higienizante para el caranavirus Pero mire esos lacitos tan bonitos Y ese pelo libre de pelo muerto y bien nutrido Esa popola está lista y limpia para ir a conseguir un novio con billete Aunque con esa cara de amargada creo que se le hará muy difícil Más amargada que suegra regando matas ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos!